Oh ya, lo estoy grabando Facu Estábamos jugando con el Facu la carrera y empezó a caer toda esta plata encima Dios mío, no la puedo recoger Es caleta de plata Terminamos, terminamos la carrera Pero la plata yo la quiero Sí, pero no la puedo ganar, capaz que ¿Dónde salió tanta plata? Me callé y me callé Ya voy a terminar la carrera y es un bug Un bug que pasó recién Ya, esa era O un hack, puede ser un hack No, yo no uso hack No, un hack que hay en el centro No, pero mira toda la plata Ay, no me puedo bajar porque estoy en una carrera No me empují Mira, está cayendo más plata Te estoy diciendo que te empujas y me cae más Mira No, si cuando tú me golpeas cae más plata No, ya no cae más plata Mira, está cayendo más plata Cuando choco me cae plata Paco, mira Dije más plata acá No ¿Por qué cae plata? ¿Sabéis que cae esto o no? ¿Qué lugar es este? ¿Para que lo vengamos a recoger? Capaz que aquí, el buque en esta parte Paco, no te veo Posiblemente Pero ¿Cachai dónde estamos? Para que tú te acordes y vengamos a buscar plata Márcalo, márcalo Ya, terminemos la carrera Y venimos para acá Ahí está A ver, chócame, chócame, chócame No sé ¿Qué web? Está subiendo Yo estoy subiendo No 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 Yo ¿Por qué? Paco, terminé una carrera y ahí La plata, la plata ¿Puedo recoger la plata? ¿La pude ahorrar? No, no puedo, pero hay milas de Karin Y mucha plata ¿Quién? Mira, hay milas que están corriendo Fuku, que carajo Mira, hay un hombre que se está multiplicando Y estaba disparando Me bajó del auto Llegó la policía Fuku, hay milas de policía, me mataron ¿Kar? Fuku, acabo de casar a alguien terrible raro Fuku, me están electrocutando Fuku, te veo la policía, mira, mira, mira Pero mira, mira, está la policía Karin, la policía Tú te haces un bug Te he grabado un bug del GTA Loco Fuku ¿Garaste, cierto? Sí, ya la terminé la carrera ¿Y yo qué tengo que hacer? Mira, ¿estáis viendo todos los polis? ¿Estáis viendo los polis? Mira Ya, este tipo que está con el arma Mira, este tipo Ah, ese es el que ha hecho el hack Avanzá, Karin Oh, me pide un poli Terminó la carrera Terminó la carrera Sí, ya sabéis dónde queda eso, ¿cierto? Sí, ya lo dejé marcado Ya Ahí está, terminó la carrera Sí, un tipo que ha usado un hack Ya vamos a recoger plata Ese que estaba disparando Sí Es el que tenía el hack Ya vamos, para allá rápido ¿Cómo es algo de estas cosas? ¿Cómo es algo de estas cosas? Ya, Fuku ¿Cómo llegamos a la ciudad? Salíte, no Y va a salir donde estaba la carrera No, me está cargando de nuevo Bueno, sí, ya sé Se te va a cargar Pero se va a cargar Cerca de donde está la carrera Oh, qué carajo el tipo Estaba lleno de militares Sí La plata que caía del cielo Y me mataron los milicos Me tiraron Me electrocutaron Mientras estaba haciendo la carrera Ya, ahí volví ¿Dónde está marcado? ¿Ves eso? Lo que te decía Que pasaba En el que estaba recién ¿Marcaste? ¿Marcaste? ¿Podés agarrar? ¿Faco, dónde estáis? ¿Qué bueno lo vas a ver? Lo voy a empezar Encargando Hay un punto blanco Voy a ese punto blanco Ahí está ¡Vamos!